Estamos ubicados en la zona norte de Costa Rica y cuando digo estamos, somos los socios que iniciamos con esta aventura. Hace 10 años acá solo había fuentes de trabajo, principalmente en el área de turismo, en el área de la industria y la agricultura. Y tomamos la decisión, dado que el tecnológico se había atrevido a abrir la carrera de ingeniería en computación, de hacer una empresa. Esa empresa, gracias a Dios, empezó a dar trabajo, empezó a crecer y de alguna manera nos ha permitido generar una visión que va más allá de solo ser una empresa, sino tener una estrategia de toda la zona, apoyados por otras instituciones públicas y privadas, de que la zona norte del país se convierta en un polo tecnológico. De alguna manera que tengamos fuentes de empleo acá hace que la gente que trabaja con nosotros se atreva también a hacer sus propias empresas y de alguna manera empecemos a crear una reacción, un efecto en cadena que permita que aparte de las otras actividades también podamos tener fuentes de empleo en la parte de las tecnologías digitales. Lo estamos logrando y a donde estamos hoy lo que visionamos es que podamos ser un polo de desarrollo tecnológico en Costa Rica.